hola vamos a armar un puente soporte porta repuesto de un camión de ring 22.5 que como ustedes saben va ubicado en la parte trasera del chasis en la cola lo que llamamos la cola vamos a aplicarlo con sistema de guaya con sistema de trinquete todo manual empecemos vamos a armar un portarrepuesto que va a estar en un chasis de un camión en la parte trasera vamos a empezar 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 ya tenemos vamos a empezar 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 vamos a empezar